Hola amigos, bienvenidos a Pequeños Tesoros de Inma Stitcher. Yo soy Inma y este es un canal dedicado al punto de cruz, donde podréis encontrar tanto diseños míos propios como de otros diseñadores, compras, telas y hablaremos un poco de todo, todo en relación con el mundo del punto de cruz. Bueno, en primer lugar, pues quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores, dar las gracias a los que estáis ahí cada semana apoyando e invitar a los que todavía no os habéis suscrito a que lo hagáis y le deis a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Pues bien, ya estamos otra vez de vuelta. Estamos de vuelta porque han pasado casi tres meses de que subí el último vídeo, puesto que tanto junio como julio fueron unos meses de muchísima carga de trabajo, pero mío personal, a lo que me dedico y entonces pues como que ya no me quedaban ni fuerzas para llevar a cabo, digamos, pues lo que es la labor tanto diseñadora como las redes sociales. Y entonces pues me tomé un descanso. No he tenido publicaciones ni en Facebook, ni Instagram, ni YouTube, ni nada. Entonces pues ahora, a partir de septiembre, pues con la vuelta al cole, pues he vuelto con nuevas ideas. Y bueno, adelantaros un poco, pues que hoy va a ser un vídeo de compras. Os voy a enseñar unas compritas que ahora os explicaré dónde las he conseguido y demás. Y también pues quiero que en esta etapa o en este curso que se nos abre por delante, pues retomar el tema de, pues hacer un repaso por diseñadores. Voy a intentar mantener un vídeo semanal para que me dé tiempo así a ver a todos los diseñadores que, que más o menos he visto que hay bastante sobre los que hablar, o sea diseñadores que yo conozco, que, y ver un poco lo que el estilo de cada diseñador junto con, pues los diseños que yo tenga o los que esté bordando sobre esa temática, ¿no? Y también pues adelantaros así un poco que va a haber colaboraciones. Voy a hacer, tengo en marcha varias colaboraciones con tiendas, con kits muy, muy chulos, la verdad. Y pues mostraros también un poco, o sea que va a ser un curso como muy variadito. Por supuesto, también estarán mis diseños, que tampoco me da tiempo a bordar mucho, porque después cuando diseño me salen muy grandes y después los tengo que bordar. Y entonces ahora mismo sí que tengo que comentaros que tengo uno en el horno, que es el sampler de otoño, que queda poco para, me queda poco para terminarlo, que ha sido una de las cosas que he estado bordando este verano. Y entonces pues quiero que la semana próxima o la siguiente, sin falta, salga ya a la venta ese, ese sampler. Y bueno, sin más dilación, pues vamos a ver el contenido del vídeo. Adelante vídeo. Bueno, pues os voy a hablar de unas compras que he realizado en una mercería que está en liquidación en Facebook, donde lo podéis encontrar. Y os voy a dejar abajo, en la cajita de la descripción, el enlace a el perfil de Facebook, donde podéis encontrar todas estas cosas, ¿no? Entonces yo comentaros mi experiencia como ha sido, ha sido estupenda, porque he hecho dos compras muy grandes, que yo no haré un solo vídeo con las compras, porque han sido muchas, y quiero que las veamos tranquilamente, porque la verdad es que he descubierto cosas muy, muy interesantes. Y os invito a que os paséis por el perfil, se llama liquidomercería, ya digo que abajo dejaré el enlace, y ha estado súper bien, porque está todo súper bien de precio, y además todavía queda un montón de mercancía y de material por liquidar. Como veis, aquí tenemos cuatro tijeras que están muy bien, son muy, muy, muy chulas. Tenemos esta, tenemos esta en color cobre, tenemos una igual en plata, y tenemos esta también. Y ahora también quería mostraros otras, o sea, que en total he comprado siete tijeras en dos lotes, uno con tres y otra con cuatro. Tenemos esta, que es muy bonita, todas tienen la punta muy afilada. Tenemos esta, que es una tijera como más especial, con así, la puntita muy pequeñita, para cortar los hilos cuando estamos trabajando con ellas. Y también tenemos esta, que es una granada, en color cobre, que es también súper chula, tiene mucha punta, y, y está muy, muy bien. Y estaban muy, muy bien de precio. Os invito a que, ya digo, os deis un, un paseo por, por la tienda, porque ya digo que os va, que os va a encantar. Son súper serios, y además el paquete te lo, te lo mandan de un día para otro. Yo pagué con Bizum, y una vez que pagas con, o sea, te pones en contacto con ellos a través de Messenger, le dices el código que figura en cada foto del producto que queréis, en cada foto que pinchéis, vas a ver unos numeritos, y, y se lo decís por Messenger, os contestan muy pronto, y, y ya digo, me dicen, yo ya sé más o menos, vamos, más o menos, no sé, el precio del, del producto, me dicen, bueno, pues en total son X euros. Y entonces, te dice el teléfono al que tienes que hacer el Bizum, tú haces el Bizum, yo lo hice sobre la marcha, y entonces, pues nada, ya te empaquetas las cosas, normalmente, si lo haces por la tarde, pues al día siguiente salen los, los productos, y en 24 horas lo tienes en tu casa. O sea, aquí en un principio, pues, vemos las siete tijeras que, que compré, y ahora vamos a ver, eh, esta que fue un, un antojo de tener como un, un, una cajita de, de Sayu, eh, la Maison Sayu, es una mercería de, de París, que tiene, muchas cositas, y esto ya digo, que es un, un antojo, ¿no? que tiene hilos, tiene tijeras, y esto es un antojo que, que yo tenía. Pues bien, esto ya digo, es una cajita que, me costó, a muchos, puede parecer, o sea, es carilla, pero, me costó 22 euros, pero, esta caja, en cualquier otro sitio, vale 52, ya digo, que es un capricho, porque las cosas de Maison Sayu son carísimas, y entonces, yo, pues, quería tener esto, ya digo, como, como, como recuerdo, entonces, vemos como viene la caja, la caja viene tal que así, no tiene gran cosa, pero ya digo, que, eh, tiene este, metro de, de tela, que pone Sayu, tiene, eh, seis bobinas, eh, de hilo, veis ahí viene este, ese dibujo así, antiguo, tiene una caja de, 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 alfileres, normales y, y corrientes, ya digo, que, a ver, a muchos, puede parecer, va a decir, vaya tontería que ha comprado esta mujer, pero, ya digo, que, cuando uno tiene un capricho, bueno, pues, de vez en cuando, no está más, tiene, este descosedor, podéis ver ahí, tiene, las tijeras, otras tijeras de, de Sayu, podéis verlas aquí, lo monas que son, y tiene un dedal que me viene gigante para, para el dedo, dejamos aquí el, el metro, como ya digo, es un metro de tela, muy gustoso, y muy simpático, y después tiene estas dos, eh, estas dos, eh, las dos tiritas, las levantamos, y aquí nos encontramos una colección de agujas de la marca Sayu, y unas, eh, tarjetitas para, para hilos, así, súper, súper monas, también de Sayu. Ya digo que, esta caja ha sido un, un capricho, y otra cosa que compré de Sayu, es, eh, esto, que es un dedal, que no, no estaba mi, mi letra, y entonces, pues, compré la letra de, eh, de mi marido, que, que es la F, lo podéis ver aquí, lo bonita que es, los detalles, y después aquí pone Sayu, y después aquí pone París, y ya digo que estos son objetos de, de colección, que, que, bueno, pues, que no lo he comprado para usarlos, sino, pues, para tenerlos yo, por el gusto de poder tocarlos, y verlos, y demás, que tenía yo este antojo, y gracias a la liquidación de esta mercería, pues, los he conseguido por, un buen precio. Yo os invito, ya digo, a que os paséis, porque está súper, súper bien. Yo lo, lo conocí, gracias a mi amiga Enedina, que, que nos puso el enlace, en un grupo que tenemos, y me pasé por allí, y ya, pues, me, me quedé prendada de, de todas las cosas que, que había. Bueno, y, ¿qué podemos encontrar? Pues, podemos encontrar, eh, kits, que yo he descubierto, esta marca, que no conocía, Annette Erikson, y he comprado, esto es un cuadro, pero he comprado, para hacer varios cojines, y ahora veremos algún, 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 kit, de cojines, y creo que haré un vídeo, solo de, los cojines que he comprado, porque la verdad es que son, preciosos, y ahora veréis por qué. Pero primero, vamos a ver, cómo viene, este kit, que se llama, Rose, que viene, con, todo lo necesario, para realizar, este cuadro, tan, tan bonito. Pues, viene, así, en esta, bolsita. Estos salían, muy bien, de precios, salían, a 7 euros, el, el kit. Entonces, eh, viene, dentro, lo que son los, hilos, y vamos, a abrirlo. Bueno, sacamos, del tirón. Tenemos, eh, estos hilos, que pone, Annette Erikson. Que son, así, como, con brillo, no sé, de qué material, serán, pero estos, no son, que se dividan, en hebras, sino, que van de, va a unos, o sea, es, como, los, ovillos. Mirad, qué colores, más bonitos. Como veis, aquí, de esto, trae, unos cuantos, y después, trae, pues, colores de, también, de, de DMC. O sea, tiene, tanto, colores, suyos, de Annette Erikson, como, colores de DMC. Y tiene, un poco, lo que es, una mezcla, trae, estos, que no, que no se dividen, y otros, que sí, se, se dividen. Entonces, los, hilos, por un lado. Después, la tela, que trae, es, una, aida. Trae, trae, una, aida, con un, count, muy pequeño, de un, 22, count, con lo cual, va a quedar, muy, pequeñita. Trae, una, aguja. Los, hilos, y viene, el esquema. En, blanco y negro. En, páginas, a, cuatro. Y, bueno, y viene, así, el esquema. Aquí, nos viene, lo que es, la leyenda de los, de los, hilos. Y, vienen, las instrucciones, en inglés. Y, bueno, pues, poco más. Y, lo que tiene, pues, son, puntos, enteros. No trae, delineado, ni, no hay, punto lineal, ni, ni nada. Por lo cual, parece un, en un principio, pues, un, un diseño bastante, normal, ¿no? Bastante, que no es complicado, ¿no? Ya digo que, podéis ver los distintos colores. Bueno, vamos poniendo, eh, las letras, que se corresponden con el, con el, con el diseño. Y, los que son, eh, de la marca DMC, también en la leyenda, podemos ver que bien, o bien es la letra, o bien es el número de, de DMC. Con lo cual, es fácil de, de seguir el, el esquema. Y, este sería el primer kit, que os quería presentar. Otro de los kits, de Anne Erikson, que, que encontré en, en la tienda, en la mercería en liquidación, es esta, que es una Magnolia, para que veáis que, que bonita es. Y, ahora vamos a ver los hilos, ya veis que, aquí en la foto, pues, siempre se ve todo como un poco más apagado. Ya digo que, todos estos kits, estaban a 7 euros, vienen en la bolsita esta, que veis aquí, aquí vienen los, los, los hilos y, y ya veis que, que tonalidades más, más bonitas. Vamos a abrirlos, y los vemos más detenidamente. Aquí podemos ver, lo que es la, los, los hilos, que tienen como, estos que os comenté antes, que son de un, una hebra, o sea, que estos no, no son divisibles. Mira que, que color más, más bonito. Este, ocre. Tenemos distintos tonos de, de ocre, ya digo que me llamó la atención, el, el precio al que estaba, por la calidad de, de los hilos y, y el, y el, y el colorido. Os lo separo así un poco, para que los veáis, y ya, y también trae algunos de, de, algunos de DMC. Y la tela, AIDA, que trae una tela AIDA blanca normal, en este caso es un 18 count, con su agujita. Y, lo que es el, el esquema, pues veis aquí, que es igual que el anterior, tiene la leyenda con, con las letras. Nos viene marcada, la B, la A, y la K, que son, las que vienen en, en, en DMC. Y, lo que es el esquema, pues al igual que el anterior, viene en un, un, a cuatro, un blanco y negro. Con los distintos símbolos, aquí tampoco hay ni punto lineal, ni puntadas especiales, solamente cruces y, y hacia adelante. O sea, que, que tampoco es un esquema difícil de seguir, ni, ni nada. Ya digo que, que están muy, muy chulas las, las cosas que, que propone esta diseñadora, Annette Erikson. Que yo la desconocía totalmente, no, no, no la conocía para nada. Y, gracias, pues, a que vi estos kits, pues, eh, joder, pues me ha encantado, ¿no? Las cosas, los diseños que tiene y, este de Magnolia, junto con el de Rose, eh, son, mmm, cuadros. Pero, os voy a enseñar, ya digo que haré uno que sea, específico, de cojines de Annette Erikson. De estos que he comprado, porque merece la pena verlos. Pero, para que no nos quedemos con las ganas, vamos a ver uno, de cojines, como viene. Que viene con su parte de atrás y todo, de esta diseñadora. Bueno, pues, aquí tenemos uno de los cojines, que vamos a verlo más, eh, de cerca. Es Oleander. Y, tengo que decir que aquí, que yo he visto fotos en internet de, de este cojín. Y, la verdad, que esta foto no le hace justicia para nada. Y, ahora, vamos a ver lo que viene, como viene. Viene en este paquete. Como veis, esto es un cañamazo con lanitas. Vamos a abrirlo y vamos a verlo. Bien, pues, tenemos lo que es una serie de lanas que van a bordarse. Este, el dibujo en esta tela, que es un cañamo, un cañamazo, de un count 15. Con este color tan, tan rústico. Si la vemos un poco más de cerca. Bueno, pues, se asemeja a lo que es al lino, pero es áspera. No es suave. Y, pero la trama es irregular. Y, entonces, es para, para bordarla con estas lanas. Son unas lanitas. Esto no es lanita. Esto, o sea, es una mezcla de, o sea, el resultado final nos va a quedar con una mezcla de texturas. Aquí tenemos lo que es la aguja con, con la, con el hilo. Entonces, porque tenemos tanto hilo, que es como un algodón gordito, como lanita. Con lo cual, nos quedarán más fuertes, o sea, más gorditos. También tenemos este, con el pelito. Con lo cual, ya digo que nos va a quedar un diseño donde se juega mucho con, con la textura, ¿no? Del propio bordado. Una parte resaltará más, otra parte resaltará menos. Y jugando un poco con todo eso. Después tenemos lo que es el esquema, que al igual que el anterior, vienen un, en los anteriores, vienen un A4. Vienen aquí, que no hay punto lineal ni nada. Y aquí, pues, nos vienen lo que son los, los hilos. Aquí, bueno, sí que veo yo, que al poner white, pink, creme, aquí no están señalizados. Habrá que ver un poco, entre lo que es el dibujo, pues, a ver a qué corresponde. Porque los números, solamente está el 7549, o sea, lo que son estos tres. Y el otro hot pink, pues, habrá que ver si este es el hot pink o el otro. O sea, eso sí que lo veo yo aquí, que va a ser un poquito complicado. Vamos a casar estos hilos, en algunos casos, con el numerito que aparece aquí. Pero nos tendremos que guiar de la foto para poder ver, pues, a realizar a qué se corresponde, ¿no? Cuál es la parte más oscura o... Eso es lo que estoy viendo yo, así a bote pronto, que creo que va a costar un poquito de trabajillo. Pero, bueno, es un reto que, bueno, pues, nada, está siempre en nuestras labores, pues, tenemos un reto al que enfrentarnos. Y, por supuesto, las instrucciones en inglés. Y otra cosa que quería enseñaros es la monada que trae para la parte de atrás del cojín. Viene con su tela para hacer nuestro cojín. Y mirad qué tela más cuqui, más bonita, más mona. Es súper suave para hacer nuestro cojín entero. O sea, ya digo, viene muy completo lo que es el kit. Por 7 euros es una maravilla. Y, vamos, os puedo decir que estos kits no valen 7 euros en cualquier otra tienda, las podéis buscar. Y, ya digo, que han sido unas ofertillas, pues, que yo me he aprovechado de la liquidación de la mercería. Que siempre da pena que una mercería se cierre. Pero, bueno, por lo menos estamos aprovechando lo que son las rebajitas que encontramos. Y, ya digo, pues, mirad qué cosa más mona. Tenemos nuestros colores. Nuestro oleander, que viene en esta bolsita. Y, ya digo, que puede quedar muy, pero que es muy curioso con este juego de texturas, ¿no? Bueno, otra de las cositas que compré es este needle case. Este guarda agujas. Que es un kit en el que también te viene, pues, la telita para adelante, para detrás. Es muy pequeñito y viene el kit, pues, completo. Esta marca, Tartan Tistler, yo no la conozco. Es la primera vez que me la encuentro. Entonces, ¿qué trae? Pues, trae lo que sería, pues, la parte de... Supongo que para la parte de dentro. Yo es que nunca he hecho una funda de agujas. Pero, bueno, supongo que vendrán aquí las instrucciones. Tenemos aquí los... Vienen los hilos. Con los colores estos tan lavanda, verdes. Con un brillo increíble. ¿Has visto qué brillo, cómo brilla? Unos hilos preciosos. Y la pasamanería con el borlón ya preparado para hacer... Viene incluido. Viene la tela. Es una ida 14. Con la agujita. Y vienen las instrucciones. En inglés. Vienen las instrucciones. Aquí está lo que es el derecho y el revés del diseño. Sí que tiene punto lineal. Y punto de cruz normal. Y aquí, pues, vienen las instrucciones de cómo finalizar el proyecto. Cómo cortarlo, cómo se pega, cómo va el... Pues eso, vienen todas las instrucciones en inglés para conseguir el guardaagujas. Todo, todo completo con el dibujo. Bien dibujito aquí y tal. Ya digo, viene todo en inglés. En fin, que será cuestión de si se entiende bien. Y si no, pues, habrá que tirar de traductor de Google. Que a mí muchas veces me saca de apuros. Y ya digo, esto será pues para la parte interior. Para colocar nuestras agujitas en este tono malva. Y ya veis, pues, qué mono que los colores. Y para terminar, quería enseñaros dos pequeñas revistas de Soigar. También que estaban muy bien de precio. Con unos... Yo no sabía ni que Soigar tuviera revistas. Y con unos diseños, pues, así muy monos. Esto está dedicado como... Parece como mantelerías. Ya digo que tiene... Me encantan los tonos de... Y vienen aquí los diseños. Con muchas flores. Esto es un especial, parece, dedicado a mantelerías. Muy coquetón. Muy mono. Que también están, pues, muy apañaditos de precio. Y es como... Pues, esas cositas que nos gusta tener monas. Y si queremos hacer, a lo mejor, algún dibujo suelto. Pues, podemos tirar de... De este... De estas revistitas. Estas, sin embargo, son cuadros. Cuadros con escenas como... Campestres, ¿no? Aquí hay un molino. De agua o de viento. Y... Y tiene un... Mirad que diseño más bonito. Muy sencillito. No son... No parecen cuadros grandes. Todo con... Con puntadas... Normales. Puntos de cruz normal. Y corriente. Este, así, tan... Tan florido. También muy bonito. Ya que la carretilla... Eh... La puerta. Ya digo que son unos diseños... Mmm... Me llamó la atención... Los... Los... Los monos que eran. Que no son muy grandes. Pero... Sin embargo, muy... Muy resultones, ¿no? Aquí viene el esquema a color. Esta es una escena invernal. Preciosa. Preciosa. Me encanta. Esos colores... Aquí la tenemos. Aquí tenemos también otra escena... Campestre. A ver si lo puedo poner derecho. Ahí va. Se llama... Espléndida... Aislamiento. Isolación. Yo creo que es como... Desolación. O aislado. O algo así. Se arrollo... Me gustó mucho el tratamiento que hacía de... De la naturaleza. Mira también que monada. Muy... Sencillos y... Sin embargo... Que dicen mucho a la vez, ¿no? Este campo de lavanda. Es muy difícil a la hora de diseñar. Yo... Lo comento por... Como... Lo que yo me encuentro cuando estoy diseñando. Pues... A veces reflejar con pocos puntos lo que queremos decir, ¿no? Y yo creo que aquí, pues, lo... Lo consiguen. Cuando tú haces un cuadro grande. Yo veo que es... Es mucho más fácil conseguir la nitidez y lo que se quiere decir. Que cuando haces un cuadro pequeño. Porque... Sobre todo en estos casos, ¿no? Hacer el reflejo de este paisaje rural. Con... Con... Siendo pequeño. No... No teniendo muchas puntadas ni... Por lo menos yo... Es... Lo que me encuentro y... Y lo que veo que a veces cuando quiero decir algo. Pues... Me cuesta... Más. Por ejemplo, esta parte de... Que está a cabaña. O... Ahí las... Ya digo que me llamó la atención porque no son cuadros grandes. Y sin embargo, dicen mucho, ¿no? Y aquí, pues, tenemos otros reflejos de vistas del campo, ¿no? Y bueno, pues eso, que es... Estas dos revistitas, pues, que me gustaron mucho. Y también las incorporé a las compras. Bueno, pues, con este marco de todas estas compras me quiero despedir hoy. Tengo muchas más compras, pero no quería cansaros con tantas, ¿no? Así de golpe. Y ya tendremos tiempo de ir viéndolas a través de las distintas semanas, poquito a poco. Y viendo cada una de ellas. Ya digo que en el perfil de Facebook de Líquido Mercería, que ya digo que abajo en la cajita de la descripción os voy a dejar el enlace. Pues encontramos revistitas, kits, objetos de costura un poco más especiales, tijeras, con... Yo que sé, multitud de cosas. Si tenéis cualquier duda, ponedos en contacto con ellos. Ya digo que son súper serios. Mi experiencia ha sido estupenda. Ya digo que he hecho dos compras muy grandes. Y que iremos viendo, iremos desgranándolas a lo largo de las próximas semanas. Y de los próximos meses, ¿no? Poquito a poco. Porque quiero, pues, que sea el contenido del canal variado. Pues tendremos estas compras. No hay colaboraciones con otras tiendas. Esto no es ninguna colaboración. Esto es que son las compras que yo he hecho y ya está. Cuando haya alguna colaboración, pues yo diré que es una colaboración. ¿Y qué más? Pues, ah, bueno. Y los diseños que tengo en marcha. Pues ya digo que estoy a punto de sacar el sampler de otoño. Y, bueno, pues, sacaré un vídeo donde podremos desgranar. Y donde os contaré, pues, todos los detalles de ese diseño. Que espero que os guste. Y que para mí, pues, ha sido bastante laborioso bordarlo. Porque cuando lo diseñé, pues, no caí en la cuenta que después, pues, que era laborioso de bordar. Pero sí que el resultado, y yo creo que os va a gustar, es muy, muy bonito. Y sin más, pues, me despido. Pues nada, estamos aquí de vuelta otra vez. Y ya digo, intentaré subir un vídeo cada semana. Volver a la rutina de los viernes. Que tengáis el vídeo de pequeños tesoros de My Stitcher de nuevo. Y que os acompañe en el bordado. Y podáis, bueno, pues, seguir acompañándonos. Antes de irme, también me gustaría comentaros, bueno, pues, que no, si habéis llegado hasta aquí. Y os ha gustado el vídeo y no os habéis suscrito, os animo a que suscribáis. Porque tengo en mente, estamos en unos 3.800, cerca de los 3.800 suscriptores. Y sí que me gustaría, pues, cuando lleguemos a los 4.000, pues, hacer un gráfico de celebración. En el que lo regalaría. Diseñado por mí. Y entonces, bueno, pues, cuando lleguemos a esos 4.000, pues, habrá esa celebración. Sin más, me despido por hoy. Os deseo una feliz semana. Os mando un beso enorme desde aquí. Y nos vemos la próxima semana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!